¿Qué es André Mauricio López? 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 ¡Gracias! 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 Cuéntame cuál es tu nombre y de eso donde procedes Mi nombre es Andrés Mauricio López, vengo de Colombia, de Cali, Colombia Cuéntame, ¿de qué equipo llegas? ¿Dónde has jugado? He jugado en América de Cali, jugué en Alianza Lima de Perú, César Vallejo de Perú, Barcelona de Ecuador y varios equipos de la B ¿Cómo llegas a Honduras? Por medio de un empresario que me habló del proceso que se está haciendo acá Y bueno, gracias a él estoy acá ¿Hace cuánto llegaste aquí a la ciudad? Hace un mes, más o menos aproximadamente ¿Y desde ese momento estás entrenando aquí en El Padre? Sí señor, estoy aquí en El Padre, gracias a Dios La gente de El Padre me recibió muy bien, gracias a Dios Tengo un buen técnico, que es el profe Emilio Mansur Y hemos venido mejorando mucho con él ¿Qué puesto juegas? De lateral izquierdo ¿Eres un buen marcador o es un hombre que corre la banda? Soy buen marcador y igual también, se corre la banda bastante ¿Tienes técnica? ¿Le pegas bien a la pelota? Sí, siempre se maneja eso, para poder ser un buen lateral se necesita mucha velocidad y buena técnica ¿Y qué te parece el ambiente aquí en El Padre? Bien, muy amañador, es un buen ambiente, la gente como te digo, la alimentación, todo Todo ha salido muy bien, gracias a Dios